No voy a chillar por ti, che. I'm sorry. Gecko, I like running. Y mi cena, la tuya, porque te haces todo tu madre. A mi no me rayas. La gente tengo que alimentarme a mi y a mi hijo. Vamos a alimentarme de ahí también. Cada vez me lo tengo ahí. ¿Me das de comer ya o qué mona de mierda? Estoy aquí hambriento. Esta mañana tenía hambre, pobre. Me levanta. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. El canon es ahí, pero... Te has. El toquilo. No sé. Te hambre laura. ¡Gracias! Habían tenido gaslicida Y yo pensando, ¿qué coño es gaslicida? Luego se ha hecho gasliciadas Y ahora es galiciadas Borja, con los gallegos No te metes, ¿eh? Te lo digo ya Voy a ver en aquí ¡Gracias! Is this for real? The save life is so bad Oh my gosh Es difícil, se nos hace fiar, mío es guay Borja, tú eres escorpio Los escorpios sí que nos hace fiar Y las ponemos así ¿Qué pasa, trata? ¿Es lo que más da? Pues no sé, estoy diciéndolo ya Contra que es que es Cristis Podría ser lo mismo Pero más da muchas veces No sé, no sé, no sé ¡Gracias! 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 ¡Yeah! ¡It's the Nine! ¡солют photons! ¡It's the ninja! ¿Qué es lo que pasa con los bombas lagging por un segundo después de ser golpeado por un blaster? Es el juego que está siendo laggy. Vamos a ver. Gracias, Tawin. Vamos a ver. Vamos a ver.